Tenemos a Yasmín, Gabriela Bermeo y también a Kevin Villagrán. Ellos van a estar, voy a hablar con uno, después con otros, y van a estar también, por eso Babisito los está encuadrando, a los dos que llevan un caso en específico. Y voy a empezar por Yasmín, porque fue el tuit de ella el que yo vi. Entonces, quiero saludarte, Yasmín. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás conectada en este momento? ¿En qué parte de Ecuador? Estamos desde Guayaquil. ¿Qué tal, Alondra? Mucho gusto. Yasmín Bermeo, qué gusto saludarte realmente. Gracias por el espacio, por la oportunidad, para poder dar a conocer este caso tan fuerte que tenemos, porque lo es. Entonces, gracias por la oportunidad que nos estás dando. No, no, tranquila. Al contrario, es bueno que todavía jóvenes que todavía confíen en el sistema judicial y que quieran realmente hacer cambios, puedan estar en el programa. La denuncia, lo que vi en tus redes sociales, es que el 26 de agosto, alrededor de las 16 horas 30, en el cantón Ventanas, Dave Lohor y Juan Suárez fueron a comprar una tienda y al regresar en la moto fueron interceptados por dos camionetas de militares. Y lo dejo ahí para que tú me puedas seguir contando el caso. Cuando llegó la denuncia al despacho, ¿qué fue lo que les dijeron? ¿Cómo siguen los hechos? A ver, el hecho, bueno, efectivamente se dio el lunes 26 de agosto, alrededor de las 4 y media, dos jóvenes salían de su casa, se trasladaron, iban a una tienda, y al regresar en la moto fueron interceptados por dos camionetas de militares. Los militares se bajan, ellos sin ejercer ninguna represión o fuerza alguna, levantan las manos, permiten que los requisen, y posterior a eso los militares hay un video donde los suben al balde de la camioneta. En el balde de la camioneta ya aparentemente les pidió, los obligó a dar la dirección de sus homicidios. Los militares se dirigieron a los homicidios de estas personas, lo allanaron, destruyeron pertenencias, se llevaron sus pertenencias, y después de esto nadie más supo de ellos. Los vecinos, como es en el Cantón Ventanas, alcanzaron a llamar a la mamá de Dave Robin, luego Roca, que nosotros representamos, alcanzaron a llamar a la madre, le dijeron, se están llevando a tu hijo, los militares se están llevando a tu hijo, se lo llevan en el balde, se están dirigiendo por tal lado, la madre sale, deja todo lo que está haciendo, y se dirigen a la dirección que le están dando. Se lo habían llevado al sector de la Carlos Carriel, es un sector medio lejano, lleno de monte, entonces la madre va, al dirigirse, lo que ve salir del monte es a un joven desnudo, le dice que los militares los estaban torturando, los estaban torturando al fondo del monte, la madre le pregunta por su hijo, le dice, hay un chico así, con tal y tal característica, por favor, ayúdame, y este joven que estaba desnudo le dijo, efectivamente, al fondo están y los están torturando, ya le rompieron los dedos. ¿Qué? Ajá, efectivamente, le dijo que le rompieron los dedos, la madre intenta, 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 lastimosamente, eso era muy al fondo, ella estaba con una moto, no tuvo ciertos percances, no pudo llegar hasta allá, y no supo más el fin. Hasta ahí llegó el conocimiento que tuvo de su hijo. Yasmín, permíteme interrumpirte nada más, solo interrumpirte por la línea, primero que me quedo sorprendida con lo que tú mencionas, dame un segundito para poner el video que tú mencionas, porque lo pusiste en Twitter, y es un video donde se ve a estos muchachos subiendo al balde de la camioneta con los militares, dame un segundito nada más, por favor, Davidito, ponle play para poder ver. Ok, ahí está uno, y el otro sube. Ya. Ok. Ahí como le da algunos golpecitos. Sí, y ahí se ve. Ok, Yasmín, en este video se ve que incluso los militares están como, o le dan una cachetada, o le dan una patadita, así como de confianza, ya siendo un poquito sarcástico, ¿no? O sea, estos muchachos... Un perfecto. Exacto. Estos muchachos estaban yendo a una tienda normal, y entonces los interceptan estos militares. Ahora, tú me dices que destruyen la casa, ingresan a la casa, destruyen la casa. ¿Cómo se sabe de esta destrucción de la casa? ¿Cuando llegan ahí ven todo destruido? Los vecinos llaman. Los vecinos empiezan a llamar. Los vecinos empiezan a llamar. Los militares están en tu casa. Cuando la mamá del joven desaparecido se acerca a su casa, lo que ve es que las cámaras ya no están. Se llevaron las cámaras de seguridad. Ya. Ahora, entonces, después de esto, la mamá... Primero preguntarte, ¿los muchachos ya aparecieron? No, no, no. ¿Hace cuánto fue esto? Nueve días desaparecidos. Nueve días desaparecidos, Yasmin. Nueve días desaparecidos y no se sabe... En ese lugar donde el muchacho que salía desnudo le comentó a la mamá, mira, ahí atrás están los militares, están no sé qué, ¿no se pudo encontrar absolutamente nada? ¿Hace cuánto fue esto? No aparece. No aparece. No se sabe nada de ellos. Esa fue la última vez que ella pudo recibir información de su hijo. Ya. Yasmin, lo último que te pregunto es si tienes alguna idea de si estos muchachos, y te pregunto por si acaso hay alguien por ahí que quiera realmente vincular cosas, ¿no? Pero estos muchachos estaban armados, estaban violentos al momento de lo que te pueden comentar los vecinos o estos videos, o armados o con antecedentes o con algo, ¿no? No, en el propio video se puede visualizar cómo ellos no ejercen ninguna presión, ninguna oposición ante la requisa por parte de los militares. Levanta la mano, por lo menos Dave Roving Lord, levanta la mano, le alzan la camiseta, no encuentran nada, y aún así lo suben al balde de la camioneta. De encontrar algo, los militares lo sacan, lo muestran y lo trepan directamente al balde. Claro. Pero no les colocaron nada. Ok, ok. Voy con Kevin, el abogado Kevin Villagrán. ¿Cómo está, abogado? Usted también es parte de este caso y que me sorprende un poco y tengo también... Ah, se desconectó un poquito, se desconectó un momentito. Sigo contigo, Yasmín, hasta que se conecte de nuevo el abogado, ¿ya? Porque si está por ahí... Siéntese nomás ahí también, Kevin. Hay un problema en la conexión y... Ajá. Quédese ahí nomás, ahí, exacto. Si quieres, se siente en el mismo lugar, no tenemos problema. Ahí está. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí, ingobernables. Ya tenemos un poco los antecedentes. Primero, preguntarle cuál sería el término legal de lo que está sucediendo. Me dice, llevan nueve días desaparecidos estos muchachos, sin ninguna respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso, no solo de los familiares, sino de ustedes que llevan esta causa? Gracias, Alondra. Y bueno, ya dejó claro los hechos, Yasmín. Realmente ya existen los videos, también de que son personas vestidas de militares, servidores militares, los que se llevaron a Dave Robin Lord Roca. Y la primera implicación jurídica de este caso, irregularidad en el sistema judicial, es que la fiscalía, a pesar de que se les presentó el video en donde se muestran los militares llevándolos detenidos a estos jóvenes, a pesar de eso, el caso está siendo investigado por desaparición involuntaria, no por desaparición forzosa. ¿Y cuál es la diferencia, abogado? Ayúdeme con la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de desaparición? La diferencia. Ajá. La diferencia, sí, la diferencia, la otra es que si tú encuentras, si tú revisas estos tipos penales en el Código Orgánico Integral Penal, vas a encontrar que la desaparición forzosa es un crimen de Estado. Es catalogado como un delito grave contra los derechos humanos. La desaparición involuntaria simplemente es un delito, y digo simplemente, porque así lo es, simplemente es un delito contra la libertad. ¿Cuáles son las implicaciones en el caso? Como se debe comprender, lógicamente no se va a investigar de la misma forma una desaparición forzosa que una desaparición involuntaria. ¿Y cuál es la primera diferencia? En la desaparición involuntaria no conoces cuáles son las personas responsables de esa desaparición. En la desaparición forzosa sí conoces, porque es el Estado. Y entonces sí tienes a quién pedirle información. Y entonces sí tienes a quién ordenarle presente los registros de las personas militares operativos que se realizaron en la ciudad de Ventanas el día 26 de agosto de 2024. Esa es la diferencia. Y la diferencia se está evidenciando en el proceso real. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no tenemos investigación alguna que haya ordenado a las instituciones presentar la información. Y hasta el día de hoy, nueve días después del desaparecimiento, no tenemos información alguna por parte de las instituciones estatales, ni apoyo alguno por parte de las instituciones estatales hacia la familia de Dave Lohor Roca. Abogado, una pregunta. El 26 de agosto me dice que sí se realizaron varios operativos en Ventanas. O sea, sí estaban programados operativos militares en Ventanas y ahí es donde se llevan a los muchachos. Sí, es que en Ventanas actualmente hay estado de excepción y hay toque de queda a partir de las 10 de la noche. Sin embargo, las rondas militares están todo el día según lo que nos han comentado los habitantes de esa ciudad. La familia de los desaparecidos, además de los vecinos y otras. Nosotros fuimos a ver, encontramos, fuimos a Ventanas el día antes de ayer a la versión de Fiscalía, encontramos a los militares dando ronda por la ciudad de Ventanas. Ya. Lamentablemente los militares también dan rondas en camionetas sin placas. Los militares dan rondas sin ninguna identificación. Los militares dan rondas encapuchados. Entonces, no hay cómo distinguirlos. No hay cómo y no me van a decir de qué porque existen comentarios incluso hubo un pronunciamiento que la familia nos dijo que han hecho las Fuerzas Armadas de que esas personas que tuviste ahí que subieron al balde a Dave no eran militares. Ay, Dios. Entonces, entonces me están diciendo que en una ciudad con estado de excepción no se dan cuenta de que delincuentes vestidos de militares hacen deshacen dentro de la ciudad. Me parece algo absurdo, correcto. Abogado, perdón, déjame interrumpirlo, porfa. Estamos hablando de que si la familia les ha llegado el comunicado de que no son, pero yo estoy viendo en el video que son varios militares, o sea, están vestidos con ropa militar, con casco militar, si no me equivoco, tienen los implementos de los militares, no es uno que compró un vestuario ahí en pelucas y postizos, sino que tienen también las armas, tiene todo el implemento, claro, una camioneta ahí media viejita puede ser, pero están ahí, tienen hasta las botas y todo lo demás. ¿Pudiera ser entonces, está la hipótesis de que no, que simplemente no sean militares, que sean personas disfrazadas, vestidas de esta forma para hacer estos delitos? Esa es la defensa que básicamente interponen las Fuerzas Armadas para no entregar la información, pero queremos saber, queremos, por ejemplo, estamos pidiendo dentro de Fiscalía y dentro del proceso judicial que se presenten las cámaras de ingreso y salida a la ciudad, porque esas camionetas debieron ingresar a la ciudad y hay cámaras que captan y así mismo, si es que salieron, debieron salir y para seguir el rastro, no, es importante revisar las cámaras. Ahora, no tenemos las cámaras porque Fiscalía no procesa el delito como debe procesarlo, la función judicial, a pesar de haber presentado un habeas corpus instructivo el 28 de agosto, dos días después del desaparecimiento, nosotros todavía no estábamos a cargo del caso, recién tuvimos el caso desde este lunes, ayer tuvimos una audiencia en la que un tercer juez indicó que no iba a conocer la causa porque estaba encargado y la jueza titular era tal persona. Entonces, ejercimos presión, le dijimos al juez que si es necesario él mismo se movilice a dar las citaciones correspondientes porque ese era otro problema que había dentro del proceso judicial, la secretaria había indicado que no había notificación a las Fuerzas Armadas, sin embargo, las Fuerzas Armadas se conectaron luego, indicando que lamentablemente ellos no reciben notificaciones de un día a otro, como si el caso no se tratara de algo urgente. Y bueno, tenemos otra vez reanudación de la audiencia el día de mañana a las 11 de la mañana. lamentablemente el sistema se pone a favor de las instituciones estatales, de las personas que están llamadas por deber estatal a dar la información y no les ordenan dar la información que nosotros requerimos para la investigación del caso. No son 10 días que no tenemos información. Abogado, una última pregunta para volver a Yasmín. ¿Por qué la Fiscalía no procesa el caso? ¿Por qué no le da la gana de procesar el caso como es o con las pruebas que ustedes han dado? No entiendo eso. Quisiera también tener la respuesta para esto, pero no lo entendemos. No lo entendemos. Ok, vamos con Yasmín un momentito por favor, abogada. Cuando llegan ustedes los familiares, no sé si llegó los familiares de los dos muchachos o solo de Dave Lohor, de Juan Suárez no tienen ustedes el caso, ¿verdad? ¿O sí? No, no, de Dave Lohor. Así es. Ya, ¿y qué les dice la mamá o quien puso ya el caso en conocimiento de ustedes? ¿Cómo está ella? ¿Qué está haciendo? O sea, está obviamente consternada por todo lo que está pasando, está asustada también porque no dan respuesta por ningún lado, no le dan respuesta en ningún lado, fiscalía no atiende, fiscalía, aparte, la denuncia fue presentada a sí mismo el 28 de agosto y recién el 3 de septiembre llamaron a rendir la primera versión. No se ha hecho ninguna diligencia de investigación dentro de esa investigación en fiscalía. No se ha hecho ninguna diligencia. Entonces, la madre realmente es lo que está asustada, su familia está asustada, quieren la verdad, porque eso es lo que quieren, la verdad. Su prima, la prima de desaparecido, Dave Robin Lohor, alcanzó a divisarlo cuando estaba en el balde de la camioneta. No le permitieron acercarse pese a que mencionó que era familiar, no permitieron acercarse y simplemente se fueron. Entonces, realmente ellos están asustados por el abuso que existe, porque de lo que nos cuentan, existe un abuso en el cantón de Ventana. Si bien es cierto, andan los militares haciendo los operativos, pero golpean jóvenes a plena luz del día. Esa es la autoridad, ese es el poder que ellos sienten como para realizar estas atrocidades a plena luz del día. ¿Cómo me van a decir que van a desaparecer una persona a las cuatro y media de la tarde? Es decir, ¿con cuánta seguridad ellos sienten que tienen como para cometer este tipo de actos? ¿Cuál es la seguridad que ellos sienten? Justo le iba a preguntar, Yasmín, porque me había olvidado el tema de la hora, porque no es que estaban después del toque de queda, no es que estaban a las dos de la mañana fuera de la casa, o sea, estaban a las cuatro de la tarde y sucedió todo esto. Exactamente, plena luz del día, gente alrededor viéndolo. Ahora. No se sienta alrededor y la gente se empezó a hacer cuando se llevaban en un balde cuando el otro obviamente la gente no tan solo por morbo, sino por el querer saber qué es lo que está pasando, se acerca, y ellos con toda la certeza y confianza se los llevan. Para luego decir, nosotros no lo tenemos, nosotros no fuimos, y como lo dijo mi colega, mi socio, ¿cómo es posible que en un cantón donde está en el supuesto estado de excepción permitan que anden merodeando ciertas patrullas que según ellos no son parte de las Fuerzas Armadas? O sea, es inconcebible la idea, es inconcebible. Ahora, ¿han hecho alguna investigación? No sé si ustedes porque no les compete de alguna forma o no sé, pero lo que mencionaba la mamá de que vio a un muchacho desnudo saliendo de un matorral donde lo había engolpeado y todo lo demás, ¿sabemos quién es este muchacho? Estamos tratando de contactarlo. Ya, ok, porque en definitiva él puede tener algún tipo de datos. Lo que pasa es que esta persona claramente tiene miedo. Si ya vivió lo que es la tortura en carne propia, obviamente empezar a hablar, quién sabe qué podría pasarle a él. Si solo de esta manera en la que no estamos siendo tan agresivos como debería ser este caso, de lo fuerte que debería ser este caso, las autoridades no responden, la audiencia de la acción de habeas corpus no se ha dado pese a que la ley establece que debe ser 24 horas posterior a la presentación y a la calificación de la misma. Estamos hablando que han pasado 10 días y no hemos tenido una audiencia. Mañana es el tercer llamamiento a audiencia. Esperando que se dé la audiencia, esperando que se dé, como lo esperamos el día de ayer a las 2 de la tarde, que el juez lo primero que hizo al conocer la causa es decir, yo soy juez encargado, pero yo no tengo el expediente, yo no sé de eso y posteriormente se salió de la audiencia y nunca más apareció. Pregunta, 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 ¿esta audiencia se está llevando en Ventanas o en Guayaquil? En Ventanas. Ya, ustedes tienen que ir a Ventanas para hacer todo este tema. Voy con el abogado, con el abogado, ahora en este momento pasémosle la camarita, por favor. Muchísimas gracias. Abogado, a ver, son dos desapariciones forzosas o forzadas, usted me corregirá, pero está el otro señor Juan Suárez, ¿de él tenemos algún conocimiento? Yo sé que ustedes llevan solo el caso de Dave, pero qué sé yo, si la mamá le ha dicho no, si era su amigo y otra mamá está siguiendo el caso o no tienen información sobre esto? Bueno, no son dos desaparecidos, son varios. Son muchísimas personas que están sufriendo esto en el canto metal, porque a diario se llevan jóvenes, algunos regresan, algunos no regresan. Nosotros estamos encargados plenamente del caso de Dave Robin Lord Roca, al otro muchacho, Juan Santillán, se encuentra mencionado en las investigaciones porque fue junto a él que lo treparon a la camioneta. Sin embargo, no hemos tenido tanto con la familia de él, con los familiares de él, tal vez por miedo, los familiares de Dave Lord Roca tuvieron mucho miedo al aceptar también de que nosotros patrocinemos el caso porque nosotros les indicamos que el único recurso que tenemos es la exposición en redes sociales, no tenemos los recursos económicos que quisiéramos para hacer investigaciones privadas respecto de este desaparecimiento, lo que le compete al Estado, pero que no lo ha hecho tampoco, y lo que nosotros podemos hacer es ejercer presión desde nuestra profesión, desde nuestros colegas, redes sociales, amigos, como ha pasado con el abogado Banegas que a través de él pues tenemos esta entrevista. Totalmente, no, porque el abogado lo puso y dice suerte Yasmín y yo dije a ver, aguanta, aguanta, porque ahora usted me menciona que hay varios desaparecidos, a ver, antes de hablar de los desaparecidos quiero hacer una pregunta y espero no extralimitarme un poco en esto y usted me dirá, sobre todo para poder entender o ver o conectar estos chicos o Dave tenían algún tipo de antecedente penal que los militares hayan dicho ahí está, tenemos que capturarlo, alguna orden, alguna boleta, alguna cosa que les diga a los militares la justificación para subirlos a un balde? Te comento, Alondra, Dave Robin tiene una noticia del delito en fiscalía y es sobre su propio desaparecimiento es la única es el único registro de noticias del delito que tiene en fiscalía la noticia sobre su desaparecimiento en la justicia tampoco y usted me dice que hay más desaparecidos en ventanas o sea, de gente, muchachos se los llevan y algunos regresan y otros no si, algunos regresan y otros no regresan algunos regresan bien golpeados tienen los videos nos enseñaron los videos pedimos los videos pero no nos quieren dar los videos lamentablemente ojalá obtengamos algún video pero la noticia es esa tú vas a ventanas preguntas abogados que estén ejerciendo la profesión en ventanas o si tienes algún amigo allá va a decirte que jóvenes son capturados por grupos militares y son llevados en las camionetas unos regresan otros no Dios mío y vuelvo repito esto para que nos quede un poco claro los militares dicen que no que seguro que fueron otros vestidos de militares y ellos no tuvieron nada que ver exacto y no hay un pronunciamiento adicional como para decir a ver esto está pasando nos estamos tomando en serio las cosas si es que hubieran grupos delincuenciales vestidos de militares vamos a hacer las investigaciones estas son las cámaras que hemos detectado estos son los camionetas irregulares que hemos detectado dentro de la ciudad y estamos haciendo algo no existe esa noticia no existe pronunciamiento alguno por parte de las autoridades de las fuerzas armadas lo que hay es ocultamiento de información incluso por parte de los representantes judiciales de las fuerzas armadas ocultamiento de información tratar de dilatar la causa del habeas corpus diciendo que no han sido citados cuando hay razón dentro del proceso en el SAT y hay razón de que han ido a las oficinas y no han querido recibir las citaciones porque según ellos tienen un reglamento de que no reciben citaciones de un día para otro entonces en esa situación vivimos en Ecuador las instituciones públicas tienen sus propios reglamentos que vencen a las órdenes judiciales o al menos así en la práctica es como se trata y ya son 10 días y no se sabe nada repito buscaron en la zona o al menos a ver debería si hay una desaparición según yo y lo que tengo conocimiento hay un protocolo también para buscar a las personas que están desaparecidas y si tienen un video en donde están subidos en una camioneta con militares por lo menos debe haber otro protocolo para que la policía o la fiscalía ordene buscar a estas personas ningún protocolo se ha formado nada no han buscado nada ustedes están solos en esto ¿verdad? Yasmín si quieres dale sí, sí, sí sí, realmente estamos solos en esto no sé como te mencioné anteriormente no se ha realizado ningún acto investigativo que apoye para poder dar con la ubicación actual de estas personas desaparecidas así también la madre por su propia cuenta sale todos los días a buscarlo allá como tú mencionaste en el matorral como fue por el sector de la Carlos Carriel que es por ahí mismo en Ventanas hay como unos canales cerca de los canales ella encontró el boxer de su hijo es lo único que sabe ay Dios mío bendito ok ok deben estar frustrados ¿no? porque yo en este momento conociendo el caso estoy muy frustrada sobre todo frustrados y con miedo frustrados y con miedo si se supone que quienes deberían proteger o resguardar a la ciudadanía brindar cierta seguridad no lo hacen y es por lo contrario son ellos quienes provocan la inseguridad ellos ¿cómo se sienten? si están solos en ventanas si acuden a la autoridad judicial y no contestan si acuden a fiscalía y piquen el delito por otro tipo entonces se sienten totalmente indefensos esta es la respuesta por parte de la familia lo que ellos necesitan es realmente apoyo y que la gente sepa de este caso este caso realmente ojalá llegue a cada rincón de este país y mucho más porque tiene que ser así la gente cree cree que no les va a pasar uno cree que que esta situación este acontecimiento es muy lejano a nuestras vidas que a mí no me van a llevar los militares porque yo no tengo ningún antecedente penal que si yo salgo aquí a la tienda a comprar cerca de mi casa no me va a llevar nadie porque yo estoy limpia y no he hecho nada eso es justamente lo que pensaba Dave Robin Lord ese día que salió a comprar él dijo ¿por qué me van a llevar? yo ok me detienen me detengo porque no tengo nada que esconder me llevan bueno está bien no tengo nada que esconder al final mi madre me va a ver donde soy pero al final mi madre nunca supo más de mí Dios mío Dios mío y ustedes están como abogados siguiendo también esta causa porque yo llegué por Héctor pero he visto también otros otros videos que han sacado que están hablando fuerte que está la mamá etcétera pero tienen algún tipo de seguridad o tienen también miedo de llevar estos casos porque es contra los militares o sea es contra los militares tremenda institución ¿no? sí la verdad es que Mauricio y yo lo conversamos tomamos el caso porque nosotros hay que ejercer es nuestra profesión es nuestra profesión y la vocación es una cosa nosotros realmente lo que vemos lo denunciamos en la medida de lo posible toda la irregularidad que nosotros vemos denunciamos este caso llegó a nuestras manos lo conversamos y mencionamos nunca dubitamos en coger este caso pero sí dijimos que si cogíamos el caso íbamos con todo y que esperábamos el apoyo por parte de la familia si nos tocaba ir pararnos afuera como ya lo hicimos afuera de fiscalía a gritar queremos la verdad que esto es un crimen de estado esto es una desaparición forzosa lo vamos a hacer lo vamos a hacer si nos toca gritarlo ponerlo exponerlo en todas las redes sociales y que pedirle a todos que lo compartan lo vamos a hacer si tenemos que tratar de conseguir entrevistas por todos lados lo vamos a hacer vamos a hacer todo lo posible y si tenemos un poco el temor existe claramente existe porque es contra las fuerzas armadas es contra el monstruo del estado que estamos peleando porque es así dos personas la familia el monstruo del estado donde retienen toda la información donde no existe colaboración claro esa es la primera entrevista que ustedes dan sí ya ok perdón dimos una entrevista en ventanas al momento que salíamos de fiscalía de que prendía la versión la madre el desaparecido hay jóvenes producciones ya ok no solo quería saber porque yo estoy de la parte de comunicación y es evidente que los casos de tortura y de violencia al gobierno no les importa o sea tortura y violencia por parte de los militares no les importa ni cubrirlos ni sacarlos ni mostrar condolencias ni mostrar absolutamente nada y sabemos que bueno ustedes mismos lo han dicho que la fiscalía no tiene ningún tipo de interés en esto que los militares también le están diciendo otra cosa y que además no es solo Dave y no es solo el otro chico perdón que se me olvida el nombre pero no son ellos solo ellos sino también hay otros o sea entonces digamos que en este momento bueno tienen a bastantes personas conectadas voy a tratar de pasar toda esta información también en las plataformas para es la única forma que tenemos de hacer algo de bulla con respecto a esto están las imágenes claritas no se ve ningún proceso de violencia por parte de los muchachos o sea están vestidos normales están yendo a una tienda están tranquilos les subieron una camioneta y desde ahí les están golpeando y todo ¿no? Ignorar este hecho yo lo manifesté en mis redes sociales ignorar este hecho para mí es ser cómplice es ser parte de esto hay que exponernos por todos lados porque es realmente lo que es un crimen de Sabo como lo mencionó Mauricio esperemos esperemos dar con la verdad porque esto es lo que se merece la familia no es lo que queremos es lo que merece es lo mínimo que merece la familia saber la verdad ¿dónde está Dave Rubin? ¿qué pasó con él? ¿a dónde se lo llevaron? ¿por qué un chico desnudo sale diciendo que los están torturando? ¿cuánta fuerza le estamos dando? ¿cuánto poder le estamos dando a las fuerzas armadas? ¿por qué normalizamos tantos actos que ellos realizan? ¿cómo se puede aplaudir cuando ellos le pegan a los jóvenes en las calles que se encontraban diez y uno afuera de la casa? que los regresan desnudos a sus casas ya ok solo la última pregunta que le hago al abogado por favor y es preguntarle mientras ponen la cámara si han tenido algún contacto con organizaciones de derechos humanos o alguien que los pueda también apoyar en este caso porque están solitos en definitiva como decía Yasmín luchando con el monstruo de las fuerzas armadas ¿no? estamos en conversaciones con un par de organizaciones y observatorios de derechos humanos aquí en Ecuador estamos ya concretando acciones en esta semana ya daremos las noticias correspondientes a través de nuestras redes sociales y bueno hacer un llamado también a la comunidad a la comunidad de comunicadores de acá de Ecuador que no se callen que no se callen porque es hora de denunciar las atrocidades que está cometiendo el Estado contra la misma población población que se supone que deben proteger y que no están protegiendo y que más bien se sienten inseguras cuando existen operativos militares porque se están desapareciendo están desapareciendo a los hijos de familia prácticamente en el Cantón Ventanas al menos lo que nosotros conocemos ok perfecto abogados les agradezco un montón Kevin Yasmín de verdad gracias por el esfuerzo gracias por estar aquí voy a tratar de compartir toda la el video hacer otros videos hacer todo es lo único que nos queda es lo único que tengo en mis manos pero los entiendo y ojalá haya justicia sobre todo ojalá aparezca este muchacho al menos con vida es lo único que esperamos y que aparezca porque ya conocemos muchos casos hubo una historia en Ecuador y hay una historia que persigue Ecuador y que ha tenido cicatrices y que ha dejado cicatrices perdón en todos los los ecuatorianos que son estas desapariciones por parte de los militares y volver a esas épocas creo que no debemos permitirlo así que Yasmín Kevin abogados muchísimas gracias cuenten con nosotros si hay alguna otra información si hay algo ya tienes mi número Yasmín me lo comentas y yo lo pongo por acá mil gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego un abrazo oigan yo estoy sorprendida estoy sorprendida porque bueno ustedes saben del caso que yo estoy hablando el caso Restrepo y ustedes saben que hay una historia hay una historia muy dolorosa con respecto a las desapariciones y hay algo que decían los abogados que me parece importantísimo que es que claro a los militares se les da toda la potestad para que hagan lo que les dé la gana y piensan que pueden hacerlo porque el gobierno en este momento los tiene que tener de su lado el gobierno en este momento tiene que tener por ahí había un comentario que hasta le dan pijamas y le dan almohadas y todo con tal de tener a los militares y a la policía del lado del gobierno para que no ocurra ninguna situación y los tienen ahí y sin embargo nosotros hemos visto en varias ocasiones como ha habido no solo desapariciones como hay golpes lo decían los abogados golpes regresan con golpes otros no regresan el caso que pasó en Guayaquil del muchacho que lo mataron y nada no pasa absolutamente nada organizaciones de derechos humanos reclamando reclamando las violaciones las torturas en las prisiones pero las violaciones a mujeres privadas de la libertad y todavía hay gente que yo creo que tienen ciertos desórdenes mentales y perdón porque lo que voy a decir es que si creo que tiene algún tipo de desorden mental para decir que sí que esta gente se lo merece yo veía algunos comentarios diciendo ah pero seguro que entonces son delincuentes pero seguro que no sé qué yo digo y Yasmín lo aclaró señores que piensan que porque uno no tiene antecedentes y puede salir a la calle no les va a pasar cuando pasan militares a diestra y siniestra y tienen toda la potestad de hacerlo le pasó a estos muchachos ahora ¿quién quita que nos pueda pasar también a nosotros? y sobre todo el tema de las mujeres sobre todo el tema de las mujeres y yo lo que quiero decirles es una cosita que me acuerdo cuando empezó el tema de la militarización en Ecuador yo hice varios reportajes sobre la militarización en Ecuador recuerdo que mi amiga Silvana que también es profesional que conoce todos estos casos nos decía algo puntual la militarización no significa que nos va a dar más seguridad la militarización de hecho nos da mucha más inseguridad imagínese caminar por un lugar en donde ves a militares a diestra y siniestra con las armas caminando esto no te da seguridad lo que te dice es que estás en un ambiente de guerra y que en cualquier momento tú puedes ser o víctima colateral o víctima directa entonces pero no ahí están los socialistas los que salen de la Flaxo los que no sé qué cuando está escrito que la militarización los militares en la calle la fuerza pública haciendo y deshaciendo no significa que nosotros como ciudadanos nos sintamos seguros por eso si hace falta otro tipo de políticas públicas pero en este momento y en todos estos casi ocho meses que ha estado Daniel Novo en el poder ha utilizado el tema de la guerra ha utilizado el tema de la seguridad no solo para subirnos el IVA no solo para tomar medidas en contra de la economía de los ciudadanos de a pie sino también para abusar de su poder y los militares en conjunto con la policía no me importa lo que tengan que decir algunos están aprovechando de ese poder ay no son todos ok no son todos es la institución y estoy hablando de una institución que están cometiendo actos en contra de la ciudadanía privados de libertad o no y hay derechos humanos señores al que le guste bien el que no le guste pues vaya por la sombrita porque incluso yendo por la sombrita usted tiene derecho así que y se tiene que defender y el estado no lo está haciendo no les importa se burla de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación no siguen estos temas entonces estamos realmente ante un estado que está fallando pero que además está propiciando la violencia desde el mismo estado desde la misma fuerza pública esperemos que estos muchachos aparezcan de verdad y que aparezcan con vida porque me pone la piel de gallina el solo pensar que alguno de ustedes que está conectado les pueda pasar y el estado de excepción se renovó hace unos días ¿no? estado de excepción que la misma Corte Constitucional le dice pana no estás evidenciando no hay ninguna prueba para esto y sin embargo ahí están o sea realmente es espeluznante este caso y que ingobernables y otro medio sean los únicos que han estado hablando de esto gente ¿qué pasa? ¿qué tienen en la cabeza? no sé no sé qué tienen ¿el rating les ha nublado la visión o qué?